Por ejemplo, a ver si adivinas este jeroglífico de una película. Vale. Vale. Ah, Operación Camarón. ¡Oh! Vemos que eres bueno, ¿eh? Sí. Vale, vale. Ya lo vas pillando. Vale, vale. Vamos con la siguiente. Una peli muy antigua, ¿vale? Atención. Española. Vale, a ver, tenemos Marcelo, tenemos vino, pan... Ah, Marcelino, pan y vino. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, bueno, bueno. ¡Excelente, Julián! ¡Excelente! Estamos jugando con tu mente. Hombre, lo noto, lo noto, ¿eh? Ahora vamos con una serie, ¿vale? Una serie extranjera. Vale. ¡Vaya! ¿Conoces a las chicas? Son las... Las Twin Melody. Ah, Twin Melody. Con gemelas. Y... Gemelas, las gemelas... Twin... Las... Ah, Twin Peaks. ¡Twin Peaks! ¡Twin Peaks! ¡Twin Peaks! ¡Twin Peaks! ¡Buenísimo, a serio! ¡Twin Peaks! ¡Twin Peaks! ¡Claro, claro! Tenemos 20 retorcidas, Julián. Bien. Vamos con la siguiente. Una película. ¿Esto qué es? Bueno, muchas cosas. Más compleja. Vete cogiendo conceptos. ¿Qué es lo primero? Vale, lo primero... Yo veo ahí como... Sí. Mujeres. Bien, bien, bien. ¿Lo tienes? Espera. Mujeres al borde de un ataque de nervios. ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Logíficos elaborados! ¿No lo podéis poner Marificín? ¡Excelente! ¿Quiere más difícil? Son capaces, ¿eh? Son capaces. A ver... Pues subamos el nivel, queridos amigos. Ah, amigo, venga. Una serie, venga. Vale. Está leyendo... ¿Está leyendo qué? Está leyendo... Es una letra D. Está leyendo... Ah, es una serie. Esta de las... ¿Cómo era? De las sirvientas. No es una historia, no es una fábula, es un... Es una distopía. Como, claro, la fábula de la sirvienta. Claro, el cuento de la sirvienta. Sí, sí, sí. ¡Encuentro de la criada! ¡Encuentro de la criada! ¡Encuentro de la criada! ¡Ah! Sí, es que... Vale. Vale, vale. Es que yo la veía en versión original. Claro, claro, claro. Es uno que no lo voy a decir ahora. Como era Every Brand You Take. Es que no hay... No, vamos mal de tiempo. Vamos mal de tiempo. Vale, tenemos que... Vale, la siguiente es fácil y difícil. Venga. Solo tienes que repetir una palabra. Vale. Monja... Monja... Ah, jamón, jamón. ¡Sí! Cómo nos gusta jugar con las mentes humanas. Qué bueno. Vamos con la siguiente. Buenísima, una serie. Este nos encanta, mira. Vale. Ah, Doctor en Alaska. Doctor en Alaska. Estás en racha. Muy bien. Todas, de momento todas. No, no, va muy bien. Se le han trabajantado un poco el cuento de la criada. Pero esta es una película española. Sí. Sí. Veramos si eres capaz de sacarla. ¿Qué? ¿Qué es eso? Mira, ¿no será la película Vacas? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Vale? Muy bien. Julio Meden. Julio Meden. Mis respetos ya, ¿eh? Muy bien. Es que eres cinéfilo. Pero vamos a ver, si yo tengo estos platinos, por algo, ¿vale? Claro. A ver, tú te estás sacando ya el doctorado aquí. Pero vamos con la siguiente. ¿Eh? Serie de dibujos animados. Vale. Un dragóncito. No. Está el público... Está el único on fire. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Muy bien. Dragon Ball. Se nota que es cinéfilo, megalómano y todas esas cosas. Ahora es que muy bien. ¿Subimos un poco la dificultad, arrancas? Venga, subamos la dificultad. Un poquito más. ¿Quieres subirlo un poco? Sí. Sí, uy. No, no hagáis eso más. No, no hagáis eso más. No, no hagáis eso más. No, es que ahora no vale solo... O sea, es una película específica, pero el título es largo porque... Queremos la parte concreta de la saga. Sí. ¿De acuerdo? Venga, acción. O sea, que es como una ideología o algo así. Sí, más o menos. Bien. No sé si estás viendo suficiente. Es que de lejos ya te digo que igual... Sí, el jugador de fútbol te va a dar una pista. Yo veo el jugador de fútbol como se llama. El jugador de Real Zaragoza. Sí, es... Juego con la selección española... Ah, señor, señor, vale. Señor, bien. Ah, ¿el señor de los anillos? Sí, pero es parte de la saga. El retorno del rey. ¡Por el rey! ¡Sí, señor! ¡Givertín! ¡Givertín! ¡Excelente, excelente! Está saliendo según nuestros planes. Vamos a disfrutar, como cuando en pasapalabra cierta en todos los del rosco, ¿no? Vamos con la siguiente, mira. Que se tiran ahí... Serie mítica, serie mítica, ¿eh? De Antena 3, de hecho. ¿Qué es eso primero? Es que es una carne, pero un tipo de carne específico. Sí. ¿Mechada? No, de cerdo. No, de cerdo. La más oculta, la más oculta del cerdo. Mira el resto, si no. Mira, mira. El secreto de Puente Vijo. ¡Toma! ¡No! ¡Muy bien! Estas son falles, Julián. Estas son falles. Es como el de Orestes, pero de... Totalmente, totalmente. La siguiente sin pistas. Mi madre es muy fan de Orestes. La sacas directamente, esta, ¿eh? Es que mira, ni te va a costar. Bueno. Vamos a ver. Kung Fu Panda. ¡Vamos! Una más. Perfecto. Perfecto. La última que nos encanta, la verdad, es de nuestras preferidas. Una de nuestras creaciones... Española. Una serie española. Ah, serie. Vale, que no habéis dicho... Vale, ¿qué serie es? Hombros... Ah, ¿los hombros de Paco? ¡Sí! Lo único que ha ido a 360 kilómetros por hora... ¿Podrías explicarnos la sensación? ¿Se hace todo pequeño? Es como si fuera en una cápsula, ¿vale? Porque yo siempre he sido alguien que ha mirado mucho las pizarras, que podía ver las pantallas... Ahora no me da tiempo. Ahora no me da de tiempo porque tú ponte, salimos de la curva, venga, digo, ahí se está atrás, venga, para abajo, venga, ponte bien, que sea aerodinámico, que luego vienen en el voz y te dicen algo. Que si desconectas, que si más o menos, ponte para frenar, porque ahora con las turbulencias que tiran las motos, ya se te mueve la cabeza. Venga, va, a ver a dónde voy a frenar, venga, va, aquí. Que si se levanta, además, porque te pega un tirón, que si te pones de lado y empiezas a chuparte el rebufo del delante. Son demasiadas cosas que ya 350, ya no es que vaya a 350, son 350 más todas las cosas que tienes que hacer. Madre mía. Perdona, es que necesito digerir un poco todo lo que acabas de decir, que es fácil, entonces necesito entender... Y a ti, claro, y a ti esto te gusta, lo que más. Sí. Todo eso. Si no me hubiera ido a trabajar con mi padre. No, no, claro, pero a ti te va la marcha, a ti te va la adrenalina, te va... Burlar el accidente, por de alguna forma decirlo. Burlar el peligro. Yo creo, esto había un piloto de Fórmula 1 muy famoso que lo decía, esto es mirar a la muerte de Celacar y jugar a ver quién es más gallina, a ver quién se la juega más. Entonces, bueno, creo que hay que tener este punto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Si se hace! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Razas de perro, ¿vale, Adri? Razas de perro. 3, 2, 1, ¡empezamos! Rottweiler, American Stanford, Bulldog... No nos jodas a todos. Paso. Chihuahua, Pekinés, Maltés... Paso. Bullterrier, Cocker. Schnauzer, Labrador... Paso. Labradurel... ¿Qué? Vale, vale. Me callo, me callo. Paso. Pastor Alemán, Pointer... Paso. 3, 2, 1... ¡Hematoma! ¡Hematoma! ¿Qué ha pasado? ¡Hematoma cerebral, macho! Una montaña... Una montaña espicuda. Un valle es un llano. Y tú te has quedado mudo, Pablo Castellano. ¡Eeeh! 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 ¡Espero que el bar tenga un mapa a mano! ¡Vamos allá! ¿Vale? ¡Adelante! España, Francia, Paso. ¡Eeeh! ¡Italia, Paso! ¡Joder! Estoy muy nervioso, coño. Estonia, Letonia, Lituania, Paso. Suiza, Finlandia, Gran Bretaña... ¡Oh! Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, 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 es europeo. Alemania, Paso. Francia, Paso. ¡Oh! ¡Francia, Francia! ¡Francia! 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 A ver, Marron. No quisiera ser una persona rancia, pero, amigo mío, ha repetido Francia. ¡Francia! 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 ¡Francia, Ricardo! ¡Francia! ¡Francia, Pablo! ¡Francia, Pablo! Bueno, ahora empiezas tú. Deportes con pelota, ¿vale? Deportes con pelota, ¿vale? Deportes con pelota, ¿vale? Cualquier tipo de pelota. Una, dos y tres. Tenis, baloncesto, fútbol, voleibol, golf… ¡Eeeh, Paso! Gracias. ¡Ay, Maxo! ¡Franco! 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 ¡Padel! ¡Paso! si queréis algo de la rima yo ha sido un poco idiota la pluma no es una pelota pero era por hacer la rima a mí no te me encares tú a mí no te me encares tú a mí no te me encares que soy platino tú has leído a ver chenoa tronca hablamos fuera se acabó nuestra relación no puede ser vale marta te toma no os enfadéis marta tú eres ahora la última vamos ahora con bebidas alcohólicas de las alcohólicas y yo no veo ron bien ronco pasas cerveza tequila jagger ginebra paso whisky vodka paso 3 2 1 es una persona muy sana ha quedado otra vez mutis querido pablo perdona oye también es un honor los tres hematomas hoy habría ganado por puntuación marta pablo chenoa adrián muchísimas gracias por venir no nos perdemos mañana la gran final del desafío